Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hoy es jueves, como siempre todo el mundo dice, jueves de Ladies Night. Hoy día dice jueves de Throwback y así sucesivamente, ¿ok? Ajá. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está mi bella flor? Mira este, me gusta cómo tienes el cabello hoy, mira. Gracias, mi amor. Me pongo linda para cuando tú vienes al estudio y digo, guau, viene Marquitos y quiere que me vea linda siempre. No digas tanto, que la gente después se pone celosa. No importa, que te envidie. Qué bien, ¿qué miras? Vamos acá, acá. Tercer piso, ¿cómo están ustedes, muchachos? Pectura total. Qué bueno. Mi gente, oye, les digo, les digo, les digo y les digo. Ay, papá. Oye, con razón el amigo Pedro Miguel tenía tantas ganas que le hicieran la carretera para el norte de Veraguas. Ajá. Oye, casi ahora resulta que desde los tiempos de Martín estaba el rum-rum. El rum-rum. ¿El qué era? El rum-rum. ¿Qué? Que se habían repartido tierras por allá. Ay, Dios. Pues ahora apareció un super proyecto para gringos jubilados. Prometiendo aguas cristalinas. Ay, aguas cristalinas. Mira. Y naturaleza allá en el norte de Veraguas. Qué bien, ¿eh? Qué bueno. Algo de eso, muchachos, fue lo que dijo Varela cuando dijo que Pedro Miguel le pidió que le hiciera la carretera hacia el norte de allá de Veraguas. Y que eso haría que uña y carne fueran amiguitos por siempre. Mira, ya. Ay, qué linda suerte. Qué bello, qué lindos que se ven. Unbelievable. Bueno, así es que el PRD, como siempre, fuera de base con esa posición de ornitorrinco político. Ay. Dios. Y con razón el convivio perrediano de paz y amor será adivina en dónde. En Santa Fe. Ah, hombre, la gente ya. Los altos de Santa Fe, hombre. ¿Qué les parece? Qué lindo. Mientras tanto, papo. Oh. Paparrurro. ¿Qué? Jaime Lazo. Oye, cómo pillaron al amigo de lo más reído. ¿Ah? Mira esa hija. Sí, de reído. De lo más reído en multiplaza, The Shopping. ¿Qué? Oh. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Y de los 10 millones, nadie dice nada. Oye, y como el cuento de Carlos Dubois, que no solo le tocó el bailecito con Odebrecht en Curundú, sino también en Tokumen. O sea que en este álbum las figuritas como que siempre salen repetidas. Ay. Ay. Oh. Figuritas de todos los tamaños. Doble. Ashley, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde tú conseguiste esa foto? Bien. ¿De ahí? Jamás me burlaría de Marquito. Nunca haría eso. Por eso es que te enfermas. Bien. Bueno. No me gustó. Oye, este, seguimos acá. No, no me gustó. No me gustó. Esto me comentan. Men, 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 men. Que la bandera de la chorrera, adivinen cuánto le costó a Guille. Sería bolita. Tírame ahí un número cash, paparazzi. Yo digo que 17. 15 dólares. Ay, yo ojalá. 17, yo digo que 17. Entre 15 y 20. Paparazzi, te acabas de ganar una refrescante tostadora. De tres pan. No de dos, que salen tres. Porque la bandera allá en chorrera a Guille le costó 20 mil palos. ¿Qué? Ay, 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 ay. 20, bro. ¿Qué? Exacto. ¿Qué? ¿Y pide dónde crees que sale? Ánimo, Guille, ánimo. Y el cuento es que el alcalde chorrerano no se la quiso dar ni a Nito ni al Bim Bim. Así que este verano, muchachos, pinta bien para todas las fiestas. Pinta. La pinta, mira. ¿Tú estás segura que esa es la pinta? Si en esos tiempos no había cámara. Sí. ¿Cómo se ve que era la pinta? Está haciendo piquera allá en Balboa. Ahí se ve por los dibujos, sabe. Qué barbaridad. Óyeme, todas las fiestas patronales, fiestas del pueblo y demás. Con los políticos aflojando, Guille, aflojando. Ay, 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 ay. Oh, pedosito. Fatal. Mándenla de nuevo, por favor, a su casa. Amigos televidentes, tengo que decirle yo, mi persona aquí, que es el que está frenteando esta cuestión. Eso, eso. Oye, pero... ¿Se que es? ¿Seo? No. Amigos televidentes, por favor, cámara. Que es aquí conmigo, que tengo que decirle algo a todos los amigos televidentes. Aflojando. ¿Qué? Esa foto de Yanni, no sé de dónde la sacaron. No nos hacemos responsables. Ponga la foto y el productor. ¿Qué tal? No nos hacemos responsables. Yanni exige respeto. Como él está ahí arriba, él no va. Es el señor productor. Mira. Sí, igualito el productor. No igualito, es que ese es. Sí. Yo no me voy a hacer responsable de eso. ¿Qué voy a buscar allá arriba? Ve, ya no dimos cuenta. Bueno, paparrurro, se acerca el 19. Ajá. Señor. Ay, y van apareciendo la gente, hermano. Porque... Me comentan el 19. ¿Cómo? Que esta mañana, adivinen que... No, no, no. Esta mañana... Voy a decirlo de otra manera. Ajá. Se inscribió en el PRD. ¿Ah? ¿Qué? Nada más y nada menos que Fari Levy. No, pe. Oh, wow. Ey, yo te voy a decir una vaina. Yo me acuerdo hace cuatro... Este año van tres, ¿no? Sí, señor. Siete años. Siete años. Hace siete años. Ajá, ajá. Algunas personas. Ay, Martinelli, Martinelli. Ay, Marquito. Tanto que la quería. Apóyanos, apóyanos, apóyanos. Ay. No voy a explicar más nada ahí. ¿Y cómo hacían? Ay. Ay. Y cuando quedó entonces en el gobierno la vena, hasta a uno le quitaron el habla. Sí. Estoy siendo un grupo de gente. Era un grupo de gente. Yo soy amiga de... Ay, yo. Y amigos también. Sí. Yo soy amiga de... Por ahí voy a hacer una listita. Son como seis. Sí. Quiero todos los nombres. Sí, 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 sí. Y ahora mira. Hasta se cambió. Pero bueno, vamos a ver. Yo te digo que entró todo esto. Hay gente que dice así, ve. Esto es pelado. Esto es pelado tan firme. Pero bueno, oye, regreso. Dice Fanny Levy que ella se inscribió en el PRD para apoyar a Zulay. Oh. Ah. Muy bien. Bueno. Eh, señor, este... Ya la... Qué bueno, bueno. Oye, 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 oye. Botija, botija, botija. ¿Cómo? Cálmate. Botija. ¿Esto es botija que está de arriba? Ajá. Al día no vino. Sí, botija. Bueno. Botija de boquete. Dispárala, pues. Sensacional. Con Marquita, sensacional. Me comentan sensacional. ¿Cómo se puede instrumental? ¿Cómo se puede instrumental? ¿Cómo se puede instrumental? ¿Cómo se puede instrumental? Ya, 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 ya. ¿Cómo se puede instrumental? Instrumental. Ya, y me voy bailando. Vaya, vaya. Ja, 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 ja.